Hola, qué placer, bienvenidos a la información deportiva. Los municipios también se están reactivando gracias al deporte. Para ello saludamos al alcalde municipal de Consacá, doctor Carlos Jaramillo, para que nos hable de cómo se reactiva a su municipio ahora con las escuelas de formación deportiva. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Y hablemos de cómo se trabaja en este momento para que los niños vuelvan a los escenarios deportivos. Muchas gracias, Germán, muchas gracias. Un fuerte saludo a todos los televidentes. Sí, es la idea. Desde el gobierno nacional ya nos dicen que tenemos que hacer una apertura gradual. El municipio también tiene que comenzar a reactivar la economía del municipio de Consacá. Así como también la parte turística y la parte deportiva. Poco a poco vamos a comenzar a recuperar todos los escenarios deportivos para comenzar con la actividad física y la actividad deportiva, que es una de las más importantes del municipio de Consacá y lo que más le gusta a la gente hacer. Sí, en este momento ya el gobierno nacional sacó la resolución en la cual da vía libre a la apertura de las piscinas y demás. Nosotros hemos acatado eso siempre con todas las recomendaciones. Ya se comenzaron a adecuar los escenarios deportivos también para comenzar a hacer la actividad. Hemos abierto ya un parque infantil nuevo que se construyó y se terminó en este año. Se comenzó a construir desde el año anterior. Se terminó en este año para que los niños también tengan acceso a toda la parte recreativa en el municipio de Consacá, invitarlos acá al municipio, que es un clima espectacular. Ahorita estamos cambiando el clima, ahorita estamos en un verano, cruzando con un verano muy bueno para que nos visiten. Bueno, y en este momento hay un proyecto denominado Sacúdete. ¿De qué se trata? Ese es un proyecto que ya lo estamos trabajando, estamos en este momento legalizando el lote. Queremos hacerlo no en el sector urbano, sino en el sector rural, donde vamos a comenzar a potencializar la parte del turismo en una vereda del sector norte de nuestro municipio. En este momento sale el equipo para ya socializar con la gente y esperamos salir avante con este proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas de esta vereda del municipio de Consacá. ¿Y ustedes piensan en realizar más proyectos de estos como Sacúdete en otras veredas y corregimientos de Consacá? Es un proyecto que nos asignan por municipio. Creo que aquí en el municipio, en el departamento de Nariño, hay varios municipios que estamos tratando de conseguir este Sacúdete. Dios permita que sea Consacá uno de ellos y podamos tener ese solo proyecto en este año. Este ha sido un año difícil para ustedes, sin embargo han venido trabajando muy bien con el fin de brindarle bienestar a los deportistas y también a la comunidad. Sí, sí, afortunadamente hemos venido haciendo gestión desde la administración municipal, con la gobernación y amigos que nos han dado la mano afortunadamente y la gente, la gente que se ha vinculado en los trabajos que también se están realizando desde la parte local. Estamos sacando adelante el municipio y seguiremos en eso. He dicho, los recursos son sagrados, son del pueblo y queremos llevárselo para que el pueblo sea el beneficiado en todo el sector, tanto deportivo como también agropecuario porque somos un municipio agropecuario por excelencia. Doctor Carlos, por favor, invite a la gente para que nuevamente vuelva a salir, eso sí, con mucho cuidado, con protección, pero a divertirse en los escenarios. Sí, la invitación es a que se trabajen de la mano con la administración municipal. La administración lo que quiere es traer un adelanto para el municipio, mejorar la parte de la economía del municipio y si nosotros trabajamos de la mano, serán muchos nuestros coterráneos los beneficiarios en la parte económica y en la parte estructural del municipio de Consacá. De la mano, trabajemos juntos y verá que sacamos a Consacá adelante y ser reconocidos tanto departamental como nacional. Gracias, doctor, muy amable por su atención. Un fuerte abrazo a usted, un fuerte abrazo a todos los televidentes y los invitamos a Consacá. Muchas gracias al alcalde del municipio de Consacá, doctor Carlos Jaramillo. En otras noticias, Deportivo Paso, con bajas y novedades, recibirá la visita de Boyacá Chico. Deportivo Paso se prepara para la visita de Boyacá Chico en el Estadio Departamental Libertad. El equipo de Nariño llega después de conseguir un importante empate como visitante frente a Águilas Río Negro. En este momento, suma 18 puntos y 3 puntos más le permitirán no alejarse de la punta del campeonato. Para este juego, el técnico Diego Corredor no contará con dos jugadores valiosos, como John Freddy Pajoy y el lateral venezolano Leonardo Ponte por lesión. Y esperarán hasta última hora la recuperación de Juan Guillermo Arboleda. De no estar Arboleda, el lateral derecho será Sneijder Mena. Y en el medio campo, la titular para Faber Mercado, que marcó en el partido anterior. Por su parte, Boyacá Chico está en una situación bastante compleja y difícil. Solo suma 5 unidades. Y para este juego no tendrá a Mateo Palacio, pero eso sí, recuperan a Nelino Tapia. Las estadísticas señalan que estos dos conjuntos se han enfrentado en 32 oportunidades. 11 triunfos para Deportivo Paso, 7 triunfos para Boyacá Chico y 14 empates. Esa es la previa de este importante compromiso entre Deportivo Paso y Boyacá Chico en el Estadio Departamental Libertad. Y ya se dio a conocer el fixture de Deportivo Paso en la rama femenina. El equipo arrancará jugando frente a la América de Cali. Este es el fixture de la liga femenina de Di Mayor 2020, en donde Deportivo Paso hace parte del Grupo B, junto a Junior de Barranquilla, América de Cali y Deportivo Cali. También iniciará jugando el cuadrangularse con Atlético Nacional, Real San Andrés, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín. Para Deportivo Paso, la primera fecha será frente al Deportivo Cali. En la segunda, visitará al Junior de Barranquilla. En la tercera, cotejará ante el Deportivo Cali. Posteriormente, se realizarán los partidos de vuelta. Deportivo Cali recibe a Deportivo Paso en la cuarta fecha. En la quinta, Deportivo Paso recibe la visita del Junior de Barranquilla. Y en la última fecha, en la sexta, Deportivo Paso visita a la América de Cali. Todos los partidos del conjunto nariñense se jugarán en el Estadio Departamental Libertad. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con mucho más en el canal Nariño Televisión.